Vamos a iniciar en esta lectura atenta de la Palabra de Dios del próximo domingo, que es domingo 15 del tiempo ordinario. Hace ya 21 años posiblemente estaba yo terminando mi bachillerato en teología allá en la Universidad Intercontinental y escribía de síntesis teológica sobre la misericordia. Aquí tengo una copia, una copia de mi trabajo, de aquel que hice, es una copia de aquel trabajo que hice. Y desde ese tiempo, hace 21 años, me interesaba la misericordia que ahora el Papa Francisco ha puesto como más de moda. Y yo había titulado Misericordia, Rostro Humano de Dios y Rostro Divino del Hombre. Lo que quería decir con este subtítulo acerca de la misericordia como una síntesis, o sea, como todas las materias de teología, su antropología, su revelación, su epistemología, su cristología, el punto de unión de engaje era la misericordia. Esa era mi lectura, quería hacer en esta lectura. Y lo que me preocupaba un poco desde ese tiempo es que como seres humanos, hablando de un poquito de la historia de la humanidad, se tenía mucha confianza en el saber, había mucha confianza en el saber. De hecho, hay una frase muy importante y que estoy de acuerdo con ella, sin embargo, no la absolutizo. Pero la frase siguiente es, el conocimiento es poder. Y es cierto, es cierto. Sin embargo, cuando solamente se mira como el conocimiento, la inteligencia, yo quiero decir, la belleza, la eficacia, se mira como un valor absoluto, es el valor principal del ser humano, quedan con muchas otras áreas, quedan muchas otras áreas sin ser atendidas. Yo en ese tiempo preguntaba, en ese ámbito, en ese diálogo académico, yo decía, y citando por ahí a René Descartes, que él decía, pienso, luego existo. Cuando una persona piensa, entonces esa es la razón de que existe una persona inteligente. Y hoy, en esta fue como la introducción, hoy la palabra de Dios nos habla de que el intelecto no lo es todo como lo vamos a ver. De hecho, lo que a Jesús y la ley de Dios en general nos pide y nos habla de que hay algo más humano que la inteligencia. Obviamente, los seres humanos nos caracterizamos por nuestra inteligencia, porque los animales no tienen este aspecto, este aspecto, eso nos hace diferentes a los animales, la inteligencia, no tan solo inteligencia, sino nuestra capacidad de voluntad que está gobernada por la inteligencia, el arte que está gobernado por la inteligencia. De alguna manera, hay un gran, como decirlo, como hay un gran peso, un gran peso en lo intelectual. Sin embargo, vuelvo a repetir, no lo es todo, y no tan solo no lo es todo, sino creo que Jesús nos dice que no es lo principal. Vamos a dar lectura a nuestro Evangelio, que lo van a reconocer inmediatamente, porque lo conocemos, es muy típico, así como reconocemos que la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, como conocemos esas parábolas, especialmente en el ámbito, en el Evangelio de San Lucas, así también hay una parábola que vamos a ver este domingo, que es muy particular de Lucas y es la parábola del samaritano, del buen samaritano. Vamos a encontrarlo en el capítulo 10, y después de que hemos escuchado el envío de los 72 discípulos y han regresado, después de esto, viene que este Lucas nos muestra un poquito de la intimidad de Jesús, cuando dice que en aquella hora Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, te alabo Padre. Viene esta parte donde Jesús se estremece, viene una parte muy íntima de Jesús, y esta parte la está brincando el Evangelio, para continuar con las parábolas. Y entonces, en medio de ese ambiente, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25, y va a ser hasta el 37. Me da gusto que ya se estén conectando todos, les mando saludos, gracias por su fidelidad, gracias por su confianza, y gracias especialmente por su escucha. Bien, entonces, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y entonces, un doctor de la ley se levantó, y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así, y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, Y cayó en manos de unos bandidos, Que lo despojaron de todo. Lo hirieron, Y se fueron, Dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio, Y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio, Y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, Al pasar junto a él, Lo vio, Y se conmovió. Entonces, Se acercó, Y vendó sus heridas, Cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, Lo condujo a un albergue, Y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, Sacó dos denarios, Y se los dio al dueño del albergue, Diciéndole, Cuídalo, Y lo que gastes de más, Te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres, Te parece que se portó como, Prójimo del hombre, Asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, Le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, Ve, Y haz tú lo mismo. Muy bien. Pues este es nuestro evangelio, En el cual vamos a estar, Vamos a estar leyendo y celebrando, En el contexto de la sagrada, Del sacramento del amor, Del sacramento de la eucaristía. Eucaristía. Este es nuestro evangelio. Lucas 10, Del 25 al 37. Vamos pues a, A desmenuzarlo un poquito, A detenernos. La principal pregunta, La primera pregunta que quiero responder, Es, Dice que, El doctor de la ley, Quiso ponerlo a prueba, Y después dice que, Para justificarse. ¿Sí? ¿Qué es exactamente eso? ¿En qué consistía la prueba? ¿Sí? ¿Y por qué tenía que justificarse? Es la primera pregunta que surge. Que surge así de, A ver, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, Lo primero que tenemos que identificar es, Que un doctor de la ley, Se, Se levantó, Y dice, Y le llama maestro. Pero Lucas nos dice que, La verdadera pregunta, La razón por la cual le pregunta, A Jesús, Es para ponerlo a prueba. Bueno, ¿Qué consiste la prueba? Lo primero que tenemos que entender, ¿Quién es ese maestro de la ley? El maestro de la ley. Bien, Pues, Un maestro de la ley, Es un experto, Es un experto en las Sagradas Escrituras. Acuérdense que la ley, No es la ley como hoy conocemos, Si, Este, Como un abogado. No, La ley, Es el nombre que se le da, A, Los diez mandamientos. ¿Sí? Esa es la ley de Dios. La ley de Dios, Son los diez mandamientos. Pero de alguna manera, Eso era como un, Como un credo, Digamos, Como ese, Ahí estaba reducido, En esos diez mandamientos, En esas diez palabras, Como dice el libro del Toronomio, Estaba resumido. ¿Sí? Pero, La ley, Tenía más que ver, Con los primeros cinco libros, Que llamamos el Pentateuco. Así también se le llamaba, El Pentateuco, O la ley, O la Torah. Esa es la ley, Cuando luego Jesús habla de la ley, Y los profetas, Pues habla de esas dos enseñanzas grandes. Toda la enseñanza de los profetas, Pero toda la enseñanza de Moisés. ¿Sí? Los Génesis, Éxodo, Levítico, Este, Números, Y Deuteronomio. Esa es la ley, Total, Pero se resume como, Los diez mandamientos. Entonces, Está preguntando, Aquí es un maestro, Es un experto en el Pentateuco, ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues Jesús, Lo máximo que podríamos decir, Es que es un carpintero. Es lo único que conocemos de él. No es un fariseo, No es un sacerdote, No es un levita. Humanamente, Jesús es un carpintero. Pero, Ya tiene discípulos, Como hemos dicho, Ya es un hombre, Respetable. Es un hombre que, Ha entrado a la sinagoga, Y ha leído la palabra de Dios, Le han dado, Uno de los profetas, Isaías, Lo ha interpretado. Entonces, ¿Qué quiere hacer? Quiere saber, Este doctor de la ley, Quiere poner a prueba, Es decir, Quiere saber si él conoce la ley, O qué tipo de, Este, De maestro es, De por qué tiene sus discípulos, Si realmente es un buen maestro o no. Y entonces, Si se dan cuenta en los evangelios, Jesús continuamente, No responde directamente, Jesús es, Jesús interesantemente, Si se pueden ver, Responde con otra pregunta, ¿Sí? Y eso es lo que sucede aquí, Jesús le preguntó, ¿Sí? Entonces, ¿Qué le pregunta? Él le pregunta, ¿Qué, En qué consiste, ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer, Para heredar la vida eterna? Y aquí en esta pregunta, También tengo que hacer un pequeño, Un pequeño, Una pequeña pausa, Dice, Heredar, No dice, No dice, Ganarme, ¿Sí? O cómo puedo conseguir, La vida eterna, Sino, Prácticamente habla de, Cómo puedo ser heredero, Heredero, ¿Sí? ¿Quiénes son los herederos? Los herederos son los verdaderos hijos, ¿Sí? Generalmente, Una herencia pasa a un hijo legítimo, Entonces, La pregunta, No está diciendo, ¿Cómo me voy a ganar esa herencia? Sino, ¿Cómo puedo heredar? ¿Qué cosa va a heredar? La vida eterna, Entonces, Lo meten en el contexto, Esto de los hijos de Dios, Los hijos de Dios son los que heredan la vida eterna, Y él dice, ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, Y hay dos cosas, Uno, Que no tiene que hacer algo para ganarlo, Pero sí tiene que hacer algo para que se lo regalen, Para heredarlo, ¿Sí? No es algo como pasivo de que, No te preocupes, Ya eres hijo, Y ya, No, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que mostrar que soy hijo? ¿Sí? Esa es su pregunta, Entonces, Entendiendo esto, Y entendiendo que está poniendo la prueba, Este experto, Y este Jesús, Vamos a llamarle, Sí, Nosotros llamamos por la fe, Que es el hijo de Dios, Pero vamos a ponerlo en los ojos humanos, Que es el carpintero, Jesús le pregunta a su vez, Y en esta pregunta, Pongo otra vez énfasis, Así es como ellos dialogaban, Los profesionales de la fe, Así hablaban, Contestaban con preguntas, Eso así, Eran entrenados desde niños, Las respuestas, Se contestaban con otra pregunta, Que de alguna manera te daba la respuesta, Pero que te invitaba a profundizar más, Ese era el estilo, Entonces estamos aquí con un texto muy, Muy hebreo, Con un ambiente muy, Muy hebreo, Y no es que Jesús está evadiendo la pregunta, Pero siempre responde así, Como un buen, Este, Como un buen profesionista, Cuando hablo de profesionista o profesional de la fe, No lo hablo en sentido, En sentido, Este, De escuela, Sino lo hablo en sentido de, Su cercanía, Su convivencia, Su intimidad con la palabra de Dios, Al final, Pues con su padre, ¿Sí? Y entonces contesta, Que está escrito en la ley, Pero acá hay otra pregunta, Que es muy interesante, ¿Qué lees en ella? El texto en griego, No exactamente dice, Que él es en ella, Sino más bien quiere decir, ¿Y cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas? Esto siempre, Este, Este, ¿Cómo lo interpretas? No tan solo, ¿Qué está allí? Sino, ¿Cómo lo interpretas? Este, Siempre va a ser algo, Que cuando leemos la palabra de Dios, No tan solo es, Lo que está allí escrito, Sino, ¿Cómo se interpreta? De acuerdo al contexto, En el que fue escrito, Y en el contexto, Que hoy lo leemos, Ellos también ya tenían, Un poquito, La distancia que nosotros, Podemos tener con los evangelios, ¿Sí? Cuando hablamos de Moisés, Hablamos, De que estaba aproximadamente, En el tiempo de Jesús, Como unos, Mil doscientos años atrás, Que fue lo de Moisés, Entonces, Asimismo, Esa distancia, Nosotros tenemos aproximadamente, Dos mil años, En la distancia de Jesús, Esa distancia, Ellos también la empiezan a, La empiezan a tener, Y entonces, Por eso, ¿Qué lees? Pero ¿Cómo lo interpretas? Y aquí mismo está Jesús, Hoy lo podemos mirar así, Entonces vamos a, A ver esto, Y cómo lo interpretamos, También nosotros, ¿Sí? Entonces, Y entonces la respuesta, De este doctor, Dice, Respondió, Amarás al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Con toda tu alma, Con todas tus fuerzas, Y con todo tu espíritu, Y tu prójimo, Como a ti mismo, ¿Sí? En otros videos, He hablado un poquitito de esto, Que de hecho, Esta es una respuesta de Jesús, También cuando a alguien le preguntan, ¿Qué es el amor? Él responde esto, Es decir, Esto no lo inventa Jesús, Ni tampoco pertenecía, Atención, Tampoco pertenecía, A algo que ya estaba escrito, Total, Definido, Totalmente, En la ley, En el Pentateuco, Sino que, Es una construcción, Como lo he dicho en otro video, De Deuteronomio, Del capítulo 6, Que es más conocido, Este pasaje, Como el Shema, Como el Escucha a Israel, Junto con Levítico, Capítulo 19, Esto era, Como una síntesis, Era como una síntesis, De la más famosa, De lo mejor, De la síntesis, Más, Este, Mejor elaborada, De los expertos, De los expertos, Entonces, Esta es la voz, Que está haciendo, El doctor de la ley, Y lo está, Está allí, Evocando, Tomando el número, El dos textos bíblicos, ¿Sí? De Deuteronomio, Capítulo 6, Y, Levítico, Capítulo 19, ¿Sí? Y entonces, Jesús le dice, Has respondido, Exactamente, ¿Sí? Le dijo Jesús, Obra así, Y alcanzarás la vida eterna, En eso, Lo que está evocando es, Eso consiste en ser hijo, Eso consiste en ser hijo, En amar a Dios, Y al prójimo, Pero dice aquí, Como él se contestó su pregunta, Y como Jesús, Siendo un carpintero, Le dice que está correcto, Y él es el que tiene que decir, Que está correcto Jesús, Entonces le vuelve a hacer otra pregunta, Y esta pregunta, La hace en el ámbito de la interpretación, Ahora le regresa a Jesús, Y tú, Como interpretas este pasaje, Prácticamente le vas a estar diciendo, Para comprobar eso que estoy diciendo, Voy a leer el pasaje de Levítico, Del capítulo 19, En el versículo 18, Para mirar, Cuál es la cita que está leyendo, Porque le dice, Y dice, Pues el doctor de la ley, Para justificar su intervención, Le hizo esta pregunta, ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos a leer Levítico, Para entender, Por qué le está diciendo, Ahora, El doctor de la ley, Y cómo lo interpretas tú, ¿Sí? Porque eso es lo que le dijo Jesús, ¿Sí? ¿Qué lees, Y cómo lo interpretas tú? Y entonces, En Levítico, Cuando, Lo que está, El versículo, Que está citando el doctor de la ley, Es el 18, Y dice así, No serás vengativo, Con tus compatriotas, Ni les guardarás rencor, Primera parte, Segunda, Amarás a tu prójimo, Como a ti mismo, Yo soy el Señor, Entonces, El doctor de la ley, Solamente está citando, La segunda parte, De este versículo, Obviamente, Lo que estamos aquí, Cuando hablamos de este versículo, En la discusión, Es, También, La estamos haciendo anacrónico, Porque cuando, En el tiempo de Jesús, Pues no había versículos, ¿Sí? Esto es una, Esto es algo más del tiempo moderno, El otro día, Platicaremos en qué momento se agregaron, Y se dividió los capítulos, Y los versículos, Cuando Jesús está dialogando con este hombre, No podríamos decir que, El doctor de la ley, Le leyó la mitad del versículo, No, No, Tampoco podemos hacer una lectura anacrónica, Está, Simplemente está citando esto, Pero de alguna manera, En el, En el censo, Se ha entendido, Que, Estas dos frases, Pertenecen a una oración junta, ¿No? En el consenso, Ahora en la interpretación bíblica, ¿Cuál es? Y ya, De alguna manera, Está diciendo, Que, ¿Cuál es el, Cuál es su, Este, Su prójimo? Y está diciendo que es su compatriota, Otro israelita, Es su compatriota, Y esta es en lo que la mente, En lo que la mente del doctor de la ley, Está, Tiene en su cabeza, ¿Sí? Cuando dice, Amarás a Dios, Sobre todo, Al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Con todas tus fuerzas, Con todo tu espíritu, Y a tu prójimo, Como a ti mismo, Cuando se refiere a tu prójimo, Que estaba en debate, En ese tiempo, ¿Quién era el prójimo? Pues cuando está citando esto, Está diciendo que es otro israelita, Otro amante, De la ley de Dios, Otro amante, Otro que hace sacrificios en el templo, Ese es mi prójimo, Es algo más nacionalista, Es algo más como a mi familia, Es algo más de mi sangre, Es como mi paisano, ¿Sí? Y entonces, En este contexto, Jesús nos regala esta parábola, Que esta parábola, No solamente es algo como, Algo que Jesús va a hacer, Para que se entienda mejor, Generalmente las parábolas son como, Incluso, Me gusta mucho este, Un teólogo que define las parábolas, Como, Como este, Atiminanzas, ¿Sí? Como algo para ver, Entenderlo, A ver, ¿Qué me estás queriendo decir? ¿En dónde está el meollo? ¿Verdad? Y entonces, Dice esta parábola, Lo curioso de esta parábola, Que ya la leímos, No la voy a volver a leer, Pero habla, De la situación, De, Que un hombre, Bajaba de Jerusalén a Jericó, Este, Este dato es importante, Es decir, Que este hombre, Que no identifica, Si es judío, Si es samaritano, Si es egipcio, No identifica, Simplemente, Un hombre, ¿Sí? Un hombre, En el sentido, En el sentido general, Un hombre, Y dice que va, De Jerusalén, Bajaba, Porque Jerusalén está en una montaña, Y Jericó, Que es lo más bajo, Incluso, Lo hemos platicado en otros momentos, Incluso, En la esfera del mundo, Es lo más bajo que existe, A nivel del mar, Este, Lo cual significa, Que este hombre, No iba a Jerusalén, No había ninguna práctica, Piadosa, No iba al templo, A hacer un sacrificio, No, Posiblemente, Era uno de israelitas, Y Jericó, También pertenece, A Judea, De alguna manera, Este territorio, Ese hombre, Pudiera ser, Alguien de ahí, Del pueblo, En fin, Y dice, Que va de aquí, De Jerusalén, Hacia allá, Ahora, Lo que Jesús, En esta parábola, En esta historia, Dice, Que este hombre, Cayó en manos, De unos bandidos, Que lo despojaron, No tan solo lo despojaron, Es decir, Que le robaron, Sino que lo hirieron, Y lo dejaron, Medio muerto, Si, Esa es la escena, Casualmente, Casualmente, Bajaba, Por el mismo, Por el mismo camino, Y vuelve a repetir, Bajaba, Es decir, No va de Jericó, A Jerusalén, Sino, Bajaba, De Jerusalén, Iba también, En dirección a Jericó, Un sacerdote, Cuando hablamos, De la palabra sacerdote, No es un sacerdote, Como yo, Hablamos, De los sacerdotes, De los judíos, Que están ahí, Que son, Fueron, Este, Que son instituidos, Por Moisés, Especialmente, Desde su hermano, Desde la línea de Aarón, Y de los levitas, Los sacerdotes, Eran los encargados, En hacer, Los sacrificios, Y, En esparcir la sangre, Que significaba la alianza, Si, Y dice, Que este sacerdote, En la parábola, También bajaba, No iba al templo, Si, Y este es un dato, Un dato muy importante, Porque he escuchado algunas otras interpretaciones, Por ahí, Que, Que si bien, Son bien intencionadas, Creo que nos pueden sacar del contexto, Y dice, Y dice, Lo vio, Y siguió de largo, También pasó por allí, Un levita, Lo vio, Y siguió su camino, Entonces, Primero dice, Casualmente, Si, Casualmente, Iba allí un sacerdote, Y un levita, Entonces, Podríamos poner, En el contexto, El levita, Todos los sacerdotes, Son levitas, Pero no todos los levitas, Son sacerdotes, Este, Podríamos decir, Que, El sacerdote, Es el encargado, Del sacrificio en el templo, Y el levita, Es quien le ayuda, Quien le ayuda al sacerdote, Pero, Es como, Podríamos decir, Aquí un diácono, Un diácono, Es el quien ayuda al sacerdote, Pero, El diácono, Nunca va a poder hacer el sacrificio, De, De la santa misa, Podríamos ponerlo, En algo analógico, En algo comparativo, Pero, Este, Para podernos explicar, Pero, Vuelvo a repetir, No se está hablando, De un sacerdote católico, Si, Sino está hablando, Del sacerdocio, Cultual, De Moisés, Y de Aarón, Entonces, Ellos, Vuelvan a, Atención, No van al templo, Dice el texto, Que Jesús dice, Que van para, Van bajando, Es decir, Que van a Jericó, Y que lo miraron, Y que se siguieron de camino, Si, Y, Pero, Y dice, También pasó por allí, Pero, Un samaritano, Que viajaba, Por allí, Si, No dice que bajaba, No dice que subía, Dice que pasaba, Por ahí, Jesús lo pone, Como algo neutro, Si, Lo pone como algo neutro, Dice que viajaba, Por allí, Al pasar junto a él, Lo vio, Y, Se conmovió, Se conmovió, Entonces, Se acercó, Y vendó, Sus heridas, Cubriéndolas, Con aceite, Y vino, Después lo puso, Sobre su propia montura, Lo condujo, A un albergue, Y, Se le, Y, Se le, Se le, Se le encargó, De cuidarlo, Al día siguiente, Sacó dos denarios, Y lo dio al dueño, Al del albergue, Diciendo, Cuídalo, Y, Lo que gastes de más, Te lo pagará el duper, Porque le da dos denarios, Acuérdense que el denario, Es el salario de un día, Le está pagando por dos días, Lo vio tan mal, Él gastó un día, El samaritano, Ya lo llevó a un lugar, Donde lo curó, Él mismo lo cura, Al siguiente día, Le, Al encargarlo, De este lugar, Le da para, Le paga dos días completos, Para que lo cuide, Si, Eso es lo que significan los dos denarios, Está pagando su salario, Si, Para que lo cuide, Y le dice, Que si, No bastan estos tres días, De cuidado, Él vendrá, Y vendrá a pagar, Estamos hablando de tres días, Esto es bien interesante, ¿Verdad? Y entonces, En esta circunstancia, Estamos entendiendo nuestra parábola, Cuando yo al principio, Hablaba de mi trabajo, Precisamente yo ya apuntaba, En esa dirección, Si, Cuando, Y este es como el meollo, De la misericordia, Porque también Lucas, Cuando habla de las bienaventuranzas, A diferencia, De Mateo, Que dice, Sean perfectos, Como mi padre es perfecto, Va a utilizar la palabra, Que utiliza aquí, Cuando dice que, Se conmovió, Si, Aleos, Que es en griego, Significa, Tuvo misericordia, Y, Lucas, En el sermón de la montaña, Va a decir, Sean misericordiosos, Y utiliza este verbo, De la Aleos, Que, Como mi padre es misericordioso, Para Lucas, La perfección, Consiste en la misericordia, Si, En eso consiste la perfección, Y, Y entonces miramos aquí, Como, Me, Yo decía, Que la compasión, No es un sentimiento, Hace 21 años, Lo voy a leer, Como lo escribía, Me gusta como lo escribía, A veces he pensado, Reescribirlo de una manera, Más sencilla, Para poder compartirlo, Con todos ustedes, Pero, Hola, Luego digo, Hola, Que tenga tiempo, Y aquí dice, Aquí yo pongo la palabra, Misericordia, Misericordia suele evocar, Por lo general, Sentimientos positivos, Yo escribía en ese tiempo, Nos gusta pensar, En nosotros mismos, Como personas misericordiosas, Compasivas, Fundamentalmente buenas, Amables, Comprensivas, Y más o menos, Damos por sentado, Que la misericordia, Es una respuesta natural, Al sufrimiento humano, Eh, ¿Quién no siente compasión, Por un hombre anciano, Un niño hambriento, Un soldado, Inmovilizado, En una silla de ruedas, Parece casi imposible, Imaginar, Que entre nuestras, Más evidentes, Cualidades humanas, No esté incluida, La compasión, La misericordia, Acaso no nos sentimos, Profundamente ofendidos, Si alguien nos acusa, De falta de humanidad, De hecho, Inmediatamente, Identificamos, Al ser misericordioso, Con el ser humano, Un ser humano, Carente de compasión, Parece tan inconcebible, Como un ser humano, Carente de humanidad, ¿Sí? Identificamos al ser humano, Con la misericordia, Tú no eres humano, Cuando alguien, Cuando alguien manifiesta, Como que, Unos sentimientos, De compasión contra algo, Decimos, Tú no eres humano, Tú eres una piedra, Tú no sientes, ¿Verdad? Pareciera ser, Que es algo, Con natural al ser humano, Pero si ser humano, Y ser misericordioso, Es lo mismo, Entonces, ¿Por qué, Se encuentra, El género humano, Desgarrado, Por el conflicto, La guerra, El odio, Y la presión, Esta es mi pregunta, Si eso es tan, Con natural al ser humano, Y con lo cual, Definimos al ser humano, Como ser humano, Bueno, ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué, Está tan desgarrado, El ser humano? ¿Por qué hay tanto odio, Y tanta opresión? ¿Por qué hay tantas personas, Entre nosotros, Que padecen, Hambre y frío? ¿Sí? Y entonces, Esto nos llevaba, A preguntar, Me llevaba a preguntar, A mí, ¿Qué significaba exactamente, Ese, Esa palabra, De ser misericordiosos? ¿Sí? Entonces, Yo concluía, Con lo siguiente, Después de explicar, De la raíz griega, De la palabra, Eleos, Y este, Y del, Geset en hebreo, ¿Verdad? Y hablaba yo que, Y luego, Misericordia en latín, Que son las mismas palabras, Geset, Eleos, Cuando decimos, Gide, Eleison, Viene de ahí, Tempiedad, De nosotros, Y misericordia, Vienen de diferentes lenguajes, ¿No? Geset, Eleos, Y misericordia. Entonces, Yo concluía, Con esas tres palabras, En esta etimología, Que lo que querían decir, Es, Que la misericordia, Nos demanda, Ir más allá, Donde se sufre, En los lugares de dolor, Participar del quebranto, Del miedo, De la confusión, De la angustia, Y yo concluía, Que no tan solo, Es un sentimiento, Sino, Es una acción, Es un sentimiento, Acompañado, De acción, No solamente sentir, Decir, Ay, Que triste, Que bonito, O, Poder dar una limosna, Voy a dar esta limosna, Para que esta persona, Sino, Lo que evocan estas palabras, Es realmente, Involucrar, Todo mi ser, Como lo hizo el samaritano, ¿Sí? Involucrar, Todo mi ser, Mi tiempo, Mis recursos, Mi persona, En, En la erradicación, O en la sanación, De algo, Que se ha, Inflict, Que se ha lastimado, Que se ha, Inflictuado, ¿Sí? Ir más allá, La misericordia nos desafía, A fritar, Con los que se encuentran, En la miseria, A afligirnos, Con los que están solos, A llorar, Con los que se deshacen, En lágrimas, La misericordia nos exige, Ser débiles, E impotentes, Con el impotente, Y recordar, Este, A Pablo, En la carta, A los corintios, Capítulo 9, La misericordia significa, Sumergirse totalmente, En el hecho, De ser ser humano, Cuando vemos, Este, Este modo, De ser misericordia, Resultado de todo, Lo evidente, Se trata de algo más, Que de una mera difusa, De bondado, De eterno en el corazón, No es de extraño, Dese yo, Por tanto, Que si se entiende, Como una deliberación, Consciente, Por dar el corazón, La misericordia resucite, Nosotros, Por generar, Una profunda resistencia, Y hasta un sentimiento de protesta, Nos sentimos inclinados, A protestar, Diciendo, Eh, ¿Por qué yo tengo que afligirme? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Porque el otro está sufriendo, ¿Sí? Como, Si, Como si reclamamos, No puedo dar mi corazón, No puedo dar mi tiempo, No, No tengo tiempo, Yo tengo otras cosas que hacer, Cuando realmente entendemos el significado de la misericordia, De lo que significa la misericordia, Entonces, Reclamamos que hay otras prioridades, Como que yo, ¿Cuáles tengo? Tengo derecho, Eh, Es muy importante que reconozcamos que el sufrimiento, No es algo que deseemos, O que nos atraiga, Sino, Por el contrario, Es algo que queremos evitar a toda costa, No, No vamos a dejar hacer las cosas, Y vamos a perder nuestro tiempo, Por decirlo así, Con la, Utilizar la palabra como se experimenta, Sino que realmente, No, No es eso lo que se pide, Por, Sino que, Sino que es, Sino que, Es un, Acudir, A sanar, Esa herida, También, Sufriendo yo, ¿Sí? El ser misericordioso me va a implicar a mí también sufrir, No tan solo sufrir, Eh, Con el otro, En un sentimiento de ternura, De, De empatía, De compasión, Sino porque yo tendré que dejar cosas, Porque tendré que renunciar a cosas, Tendré que, Que gastar mis recursos, Y eso me va a implicar a mí también sufrimiento, Y eso es ser prójimo, Por eso, Quiero terminar de alguna manera, En, En, Esta es la dirección de la lectura del Evangelio, De, De este domingo, Juan, Con el, La lectura que, Que Jesús nos, Que la iglesia nos pide, En, En este, En el libro del Deuteronomio, En el capítulo 30, En el versículo 10, Pues nos habla de eso, Que la ley, Está muy cerca de nosotros, Y dice, Todo esto, Te sucederá, Porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios, Y observado sus mandamientos, Y sus leyes, Que están escritas en el libro de la ley, Después de haberte convertido al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Y con toda tu alma, Evocando, ¿Sí? Sí, El, El, El conocer la ley, Es involucrarme, Con mi corazón, Y con mi alma, No tan solo saberla, Este mandamiento que hoy te prescribo, No es superior a tus fuerzas, Ni está fuera de tu alcance, No es algo que no puedas hacer, Ni está fuera de que, A dónde, A dónde lo voy a hacer, No está en el cielo, ¿Sí? Ni tampoco está, Más allá del mar, Para, Dice, Para que pongas pretextos, ¿Verdad? No, La palabra está muy cerca de ti, En tu boca y en tu corazón, Para que la practiques, ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces, Con esto concluimos, Este, Esta pequeña meditación, Y, Y entonces cuando, Escucha esa parábola, Jesús le pregunta a él, ¿Quién se portó como prójimo? ¿Sí? Está diciendo, Esta es mi interpretación, No tan solo es ser bueno, Y reconocer a tus paisanos, Sino, Dar el corazón, ¿Sí? Dar el corazón, Dice, El que se portó como prójimo, Del hombre asaltado, Por los bandidos, Y esto hace, Mella, Porque, Aunque no lo he dicho hoy, Lo he dicho en otros videos, Él, Quien se porta, Como, Él, El que comporta la misericordia, Será un samaritano, Un samaritano, Y recordemos que, Los samaritanos y los judíos, No se llevan, Y, Y el doctor, De la ley, Incluso, No dice, El samaritano, Él se dice, El que, Dice, ¿Cuál es? El que se portó, Como prójimo del hombre, Asaltado, Por los bandidos, El que tuvo compasión, De él, Le respondió el doctor, No le dijo el samaritano, Porque Jesús lo pone muy claro, ¿Quién es? El sacerdote, Él evita al samaritano, Y el doctor, Evita la palabra, Y dice, ¿El qué? El que tuvo compasión, De él, Entonces Jesús, Le dice, Ve y haz tú lo mismo, Es decir, Que no tan solo, Tienes que saberlo, El, El, No, El ser cristiano, Como dice, En su documento, El Papa, No es cuestión de una gran idea, No es cuestión de una iluminación, Es cuestión de una persona, De ser capaz de mirar, En el prójimo, A Jesús, Y poder ahí, Actuar, Bien, Hasta aquí le dejo, Hay muchas más, Otras ideas que contar, Sin embargo, Pues aquí le dejo solamente, Para que iniciemos el diálogo, Que iniciemos nuestra oración, Sobre todo, Que nos podamos encontrar, Con la palabra de Dios, En la Eucaristía Dominical, Que el Señor les bendiga, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Hasta la próxima, Y ojalá que nos veamos, En la Sagrada Eucaristía,